Hola amigos, gracias por acompañarme. Soy Lili. Me da mucho gusto que estés aquí conmigo y en el video de hoy voy a compartir contigo cómo hice estas etiquetas. Mira nomás, qué bonitas están. Son vestiditos de quinceañero. Ay, qué bonitos. Te van a encantar. Te van a gustar porque los puedes usar como etiqueta para regalo o los puedes usar en tu junk journal como tú lo quieras. Mira, yo soy parte de un equipo de diseño de EBIT de Tu Casa de Papel y vamos a utilizar los digitales que ella ha creado para hacer esas etiquetas. Ella tiene una tiendita en Etsy y también tiene un canal aquí en YouTube y las dos lo voy a ligar en la sección de la descripción para que vayan y le den una visita porque ella tiene unos diseños maravillosos y tiene videos que también muestra todo lo que ella hace con sus digitales. Bueno, hace como un año ella me invitó para ser parte de su diseño, parte de su equipo de diseño y pues yo acepté porque me encanta todo lo que ella tiene en su tiendita de Etsy. Este kit de digitales se llama quinceañera porque son unos vestiditos tan bonitos. Mira nomás, qué bonitos. Y les voy a mostrar cómo los vamos a cortar y cómo los vamos a doblar estilo origami. Ella también tiene un video y se lo voy a ligar abajo. Más información acerca de EBIT y Tu Casa de Papel va a estar en esa sección, pero si se me olvidó mencionar algo, por favor, déjame tu comentario o tu pregunta en la sección al fondo. Ok, aquí hice un montón. Esta fue la primera que hice. Mira qué bonita está. Ay, el vestidito. Y aparte de eso, saqué cositas que yo tengo. Flores, listones, calcomanías y empecé a decorar. La base de esta etiqueta fue el packaging, el empaque de las calcomanías. Porque yo guardo estas cositas para volver a usarlas. O las reciclo o las reuso. Y en este caso, las hice para hacer estas etiquetas grandototes que salieron tan bonitas. Y EBIT creó cinco diseños de estos vestiditos de quinceañera. Y yo hice, ¿cuántas etiquetas? Hice seis o siete etiquetas. Porque mira nomás qué bonitas. Súper, súper lindas. Pero les voy a mostrar todas las que hice de antemano. Y en este video, les voy a enseñar dos que hice para que me acompañen. Y para que ustedes también se pongan a crear estas etiquetas súper, súper, súper bonitas. También les quiero mencionar de que si ustedes quieren comprar estos vestiditos. O cualquier otro de los diseños que ya tienen en su tiendita de Etsy. Les tengo un descuento. Y aquí lo voy a poner en la pantalla. Lili 20 para que se ahorren el 20% en cualquiera de los digitales que ella tiene en su tiendita. Especialmente estos de quinceañera que están súper bonitos. Les va a encantar. Ok. Ahora sí. ¿Listos para empezar? ¡Vámonos! Vamos a comenzar. Y les voy a mostrar la primerita que hice. Esta vino siendo el prototipo. Porque ya después de que crié la primera etiqueta, las demás se me hicieron un poco más fácil. Esta me tomó un poco de tiempo para ejecutar la idea que yo tenía en mente. Pero ya después de que agarré y todas las cositas que iba a utilizar. Los adornos, las flores, las calcomanías. Y empecé a pegar y mover y coordinar. Entonces ya pude ver claramente mi idea. Y de allí pude crear la segunda y la tercera. Y creo que hice... ¿Qué les dije? Que hice como seis. Seis o siete. No me acuerdo. Pero aquí les voy a mostrar todas las que hice con los digitales. Son cinco diseños. Pero parece que hice una. Este... Crie dos etiquetas con un mismo diseño de los vestiditos. Y están tan bonitos estos vestidos. Vienen en cinco colores distintos. Azul, rosado, morado. Y también uno que es azul verde. Ese vino siendo mi favorito. Aunque me encantan todos los diseños. Pero ya saben que me gusta mucho a mí el color azul verde. Es uno de mis colores favoritos. Y de ese hice dos etiquetas. Pero qué bonito. Ya junto con... Con los otros adornos se completó el vestidito. Y eso que no usé todos los diseños que vienen en los... En las páginas de los digitales. Porque aparte del vestidito y los moñitos y el ramo de flores. También unos vienen unas manitas. Otros vienen con coronitas y un sombrero. Y les voy a mostrar cada página en un momento. Para que vean las cinco... O los cinco diseños de los digitales. Uno por uno. Y aparte de los diseños. También viene una página de instrucciones. Para que lo tengan a la mano. En poder doblar los vestiditos. Y crear los pliegues. Y cómo doblar y todo eso. Pero yo les recomiendo, como les mencioné. Vayan a ver el video que creó Yvette. Aquí en YouTube. Lo tendré al fondo en la sección de la descripción. Para que vayan y vean ese video. Porque ella les explica con gran detalle. Cómo hacer el doblado. El doblado origami de los vestiditos. Y lo hace ver tan fácil. A ver si yo puedo hacer lo mismo. Porque también les voy a mostrar. Cómo yo doblé el papel. Para crear ya los vestiditos. Se me va a dificultar un poquito poder explicar. Pero bueno. Lo intentaré. Pero por eso. Les tengo aquí en la pantalla. Para que puedan ver. Así que si se me atraba la lengua. No se preocupen. Van a tener la imagen aquí en la pantalla. Para poder ver lo que estoy haciendo. Estos son algunos de los adornos. Que conseguí dentro de mis cositas. Para poder adornar y decorar las etiquetas. Calcomanías. Aquí está el papel de collage. También usé unos rub on transfers. Que compré en Dollar Tree. Unas mariposas de acrylic. Que conseguí en Los Ángeles. En una tiendita de descuento. Otras calcomanías. De mariposas. Que también vienen de Dollar Tree. Muchas cositas. Todo lo que tengo aquí. Entre mi inventario. Y la base. De las etiquetas. Son estos empaques. En donde venían las calcomanías. Usé diferentes tamaños. Guardo todos los empaques. Especialmente porque me gusta hacer estas etiquetas. Y tengo otros videos donde he hecho etiquetas con los empaques. De diferentes estilos. Pero esta es la primera vez. Que hice algo así. Con estos vestiditos. Nunca he trabajado así. Con algo tan bonito. Tan curiosito. Como estos vestidos. Y aquí tengo las páginas. Lo que vamos a hacer es recortar. El vestido. Y los otros accesorios que vienen en el digital. El listón. Los moñitos. Todas las cositas las vamos a cortar. Y las voy a separar. Porque vamos a hacer dos etiquetas. Entonces ya recorté todo. Y ahora vamos a empezar a doblar. Y la primer parte. El primer paso es. Vamos a doblar hacia la parte de atrás. Y después de este doblado. Lo vamos a abrir. Y al reverso. Vamos a tomar las orillas. La orilla del lado izquierdo y lado derecho. Y vamos a unir las orillas al centro. En donde está esa primera línea. Línea en donde en la primer. El primer este plisadito. El primer doblado. Y enfóquese en la parte de abajo. Donde está el vestido. Las manguitas arriba se van a traslapar. Pero no se preocupen. It's okay. Con que quede alineado al centro. La parte del vestido. Eso es lo que quieren hacer. Ahora lo van a voltear otra vez. Para que quede al derecho. Y ven como están los pliegues. O el doblado a la derecha y a la izquierda. Vamos a tomar. Allí ese pliegue. Lo vamos a. A pellizcar. Y lo vamos a traer al centro. Y la parte de arriba. Donde están las manguitas. Esas partes las vamos a unir al centro. Y pueden ver aquí. De que vamos a. Vamos a venir tapando. En donde dice. Tu casa de papel. Entonces van a unir. Las dos manguitas. Allí al centro. En cuanto se. Ya estén juntitas. Vamos. A alisar. O a planear. A planear. Que quede plano. Plano el vestido. Vamos a voltear. Y en la parte de arriba. Vamos a doblar las esquinitas. Porque esto va. Va a ayudar. A que la parte de enfrente. En donde está el collar. Se doble bonito. Entonces le voy a abrir aquí. En donde está doblado. Y también lo voy a planear. Que quede bien. Plano todo eso. Y lo vamos a volver a voltear. Y en la parte de arriba. Donde está el cuello. Con mi dedo. Voy a guiar. Esa partecita rosita. Y la voy a doblar. Hacia atrás. Del lado izquierdo. Y también voy a hacer lo mismo. Al lado derecho. Uso mi dedo como guía. Para doblar fácilmente. Para que quede así como. Como una V. Como una V. Y queda así bien bonito. Bien dobladito. El cuello. El cuello. La parte del vestidito de arriba. Ok. Hay una sección aquí. Donde estoy apuntando. Son unas marcas. Que vienen en el vestido. En donde vamos a volver a doblar. Entonces vamos a doblar. Esta parte primero. Y la vamos a pellizcar. Ya que está doblada. Y la vamos a doblar. Hacia arriba. En la parte superior. Entonces con mucho cuidado. Pueden ver como le pellizco allí. Y lo voy a unir. Con la parte superior. Es donde estaba la otra marquita arribita. Para doblar. Esto es muy importante. Porque. Este doblado aquí. Es lo que nos va a permitir. Hacer el vestidito. Ampón. Porque sin esto. No se va a poder abrir. Porque vamos a crear. Otros pliegues. Aquí. Entonces voy a abrir. Así con el. Con la mano izquierda. Voy a detener allí. La orilla de la faldita. Y voy a abrir. En una manera así. Como diagonal. Le voy a jalar. Hacia la derecha. Y lo voy a planear. Lo mismo voy a hacer. Al lado izquierdo. Detengo con mi dedo. A la derecha. Allá arribita. De la faldita. Y con mi mano. Con mi mano izquierda. Voy a manipular el papel. Con cuidado. Para que no se vaya a romper. Lo voy a abrir. Y lo voy a planear. Y así es como hacemos. El vestidito. Ampón. Las orillas. Voy a voltear el vestidito. Y las orillas. También las voy a doblar. Hacia atrás. Para que quede. Limpiecito. Las orillitas. Entonces la parte de arriba. Las esquinitas. De la. De la faldita. Voy a doblar. Así. Como esquinado. En diagonal. Para terminar. Para que se vea. Para que se vea. Terminada. La faldita. La parte del vestidito. Y es un doblado. Muy delgadito. Lo pueden ver. Queda así. Diagonal. Está más anchito. Arriba. Que abajo. Y eso es para que. Para que le dé. El terminado. Bonito. Y se vea. Ampón. El vestidito. Mira que bonito. Y así es como creamos. El vestido origami. Y voy a hacer lo mismo. Con el segundo. Doblarlo por la mitad. Ese es el primer paso. Y ahora voltearlo. Y con la parte así de atrás. Voy a tomar las orillas. O los lados. El derecho. El izquierdo. Y los voy a unir. En el doblado que está en el centro. Van a ver. Las manguitas se van a traslapar. It's okay. Pero la parte del vestido. Es donde va. Tiene que quedar nivelado. Allí en el centro. Y ahora cuando eso ya está doblado. Lo volvemos a voltear. Y vamos a tomar. El pliegue allí. Que está a la izquierda. Y vamos a unir las manguitas. Arriba. Donde vamos a cubrir. Donde dice. Tu casa de papel. Y asegúrense de que. Queden las manguitas. Allí arriba. Que queden unidas. Bien. En línea. Y así ya podemos. Ya este. A planear. A planear. Lo estoy diciendo correcto. Creo que sí. Lo vamos a hacer plano. Y lo volteamos. Y una vez más. Voy a doblar las esquinitas. Voy a abrir allá arriba. Y lo voy a doblar. Con cuidado. Porque no quiero que se me rompa. Y ya. Lo hago plano. Lo voy a voltear de nuevo. Y ahora. La parte del cuello. Como mi. Con mi dedo. Como guía. Voy a doblar. Las partes del cuello. Y así también queda. Bien terminado. Bien bonito. La parte de arriba. Y ahora vamos a doblar. Ahí donde está marcado. Le voy a. Así como pellizcar. Doblar. Y traer hacia arriba. En la parte superior. Donde está la otra línea. Los voy a juntar. Ya voy a marcar. Lo voy a hacer plano. Y ya de aquí. Voy a volver. Ampliar. O abrir. El vestidito. Y hacerlo. Ampón. Y así es como. Se crean. Los. Este. Los pliegues. Con mucho cuidado. Para que no. Para que el doblado. Quede bonito. Lo tienes que. Lo vas a tener que manipular. Un poquito. Por debajo. Con la mano. Con el dedo. Así queda. Como un doblado redondito. Y ya cuando. Cuando le des. Ese doblado. Redondito. Ya lo puedes. Ya lo puedes. Aplanear. Y ahora. Ya está listo. Para doblar. Las orillas. Para que quede. Bien terminado. Bien bonito. Y solo es un poquito. El doblado. El terminado. Aquí en la orilla. Y ves como queda. Un poquito más ancho. Arriba. Aquí abajo. Y eso así. Le da. El look. Que está bien. Ampón. El vestidito. Y tara. Super fácil. Y bien bonito. Que quedó. Me encanta. Me encanta como quedaron. Ahora. Voy a tomar la base. De estos empaques. Y los voy. A decorar. Les voy a hacer. Collage. En la parte de enfrente. Con este primero. Voy a usar. Estos transfers. Transfers. Y estos los compré. En la tienda. De Dollar Tree. Y esto fue. Hace un par de años. Cada vez que me doy vuelta. A Dollar Tree. Siempre busco. A ver si han regresado. Estos transfers. No los he visto. Últimamente. Pero siempre voy. Cuando me paso. Por Dollar Tree. Siempre llego a ver. Si ya regresaron. Estos transfers. Pero hay. Hay de otros. Entonces. Si ustedes. Tienen transfers. Esta es una. Buena. Manera. De poder usarlos. Para cubrir. Estas etiquetas. O estos empaques. Voy a recortar. Las orillas. Que sobran. Pero las voy a guardar. Porque quizás. Las pueda usar yo. En otro proyecto. Los transfers. Son uno de. Uno de. De las cositas. Que tengo. Que me gusta usar mucho. Y ahora. Con cuidado. Voy a colocar. El transfer. Sobre la. El empaque. Y con un. Palito. De madera. Le voy a poner. Presión. Sobre. El diseño. Para que transfiera. El diseño. Al empaque. Al etiqueta. Y esto no me costó. Mucho tiempo. Creo que en un minuto. Pude tallar. Toda la hoja. Y ahora. Me estoy asegurando. Que todo. Se transfirió. Entonces. Con. Con cuidado. Voy quitando. La hojita. Y si me hubiese. Hecho falta. Alguna sección. Entonces. Lo vuelvo a. A cerrar. Cerrar. Con. Con ese plastiquito. Y le doy otra pasadita. Con el palito. Pero no. Quedó muy bien. La primera vez. Y ahora mira. Me parece. Que fue. Empaque. Con la segunda. Etiqueta. Voy a tomar. Papel. Música. Vintage. Y solamente. Voy a cubrir. La parte de arriba. Pude haber. Cubierto. Toda la etiqueta. Con el papel de música. Pero porque. Tengo. El. El papel. De collage. De Tim Holtz. Que nunca he usado. Entonces. Por eso. Solamente. Usé. Un poco. Del papel de música. Música. Cuando empecé a. A colectar. Las cositas. Que iba a usar. Para mis etiquetas. Me metí. En todos los cajones. Las cajas. Todo lo que tenía. A ver. A ver. Que sacaba. Para decorar. Y adornar. Las etiquetas. Encontré cosas. Que he tenido. Por mucho tiempo. Que nunca he usado. Y una de esas cosas. Son las florecitas. Que ven en mi cajita. Esas. Hay unas florecitas. Chiquititas. De satín. Que me regaló. Mi amiga Carlita. Ella está. En Los Ángeles. Y me las mandó. En Happy Mail. Así que. Gracias Carlita. Por haberme mandado. Estas florecitas. Por fin. Las voy a poder usar. En este proyecto. Se van a ver tan bonitas. Y la otra cosa. Que también. Encontré. Que nunca he usado. Es el. Papel de collage. El de Tim Holtz. Lo compré. Porque dije. Ay. Lo voy a usar. Y creo que ya han pasado. Varios años. Y no lo he usado. Así que voy a aprovechar. Y voy a hacerle collage. Con este papel. En la parte. A la mitad. De la etiqueta. Por eso. Música arriba. Y el papel de collage. Abajo. Está tan bonito. Este papel. Para pegar. El papel de collage. Voy a usar. Mod Podge. Que viene siendo. Como una. Un pegamento blanco. Y a mí me gusta. Poner el Mod Podge. En. En esta. Botellita. Que estoy. Este usando. Reusando. Para el Mod Podge. Porque el Mod Podge. Viene en una. En un. Este. Ya vieron la botella. De 64 onzas. Que me hace más fácil. Poder poner un poco. En una botellita. Más chiquita. Y con unas. Espátula. De silicón. De silicón. Es donde. Le voy a poner. El Mod Podge. También se puede usar. Una brochita. Pero. Les voy a hacer. Voy a ser honesta. Me da flojera. Tener que lavar. La brocha. Entonces. Se me hace. Mucho más fácil. Usar. Esta espátula. Porque. No se le pega. Es de silicón. Y el pegamento. Se le quita fácil. Al silicón. Entonces. Esa. Esa es la realidad. Prefiere usar. La espátula. Que la brocha. Porque la brocha. En cuanto termine. De usarla. Con el pegamento. Con el Mod Podge. Tengo que ir a lavarla. Inmediatamente. O ponerla. En un frasco de agua. Para que no se mentiese. Porque si no la lavas. Te va a quedar. El cepillo. La brocha. Súper tiesa. Ya no la vas a poder usar. Por eso. Si tienes una espátula. De silicón. Usa esa. Es súper más fácil. Para limpiar. La parte de atrás. Tiene unas marcas. En la etiqueta. Y también. La cubrí. Con un pedacito. De papel de música. Y ahora. Empiezo. A diseñar. Con los vestiditos. A ver. Cuál vestidito. El vestidito se ve mejor. Con la etiqueta. Y sí. Da pena. De que tuve que cubrir. Esos pajaritos. Pero. Pero estoy creando. Un background. Y. Y aunque se hubiera visto bonito. Con los pajaritos. Lo tuve que cubrir. ¿Cómo se dice? Background. En español. Ahorita voy a buscar. En Google. Y background. Al fondo. Oh my God. Yo ya sabía eso. Se dice al fondo. A veces estoy hablando. Y yo no sé por qué. Se me dificulta. O se me atraba la lengua. Y son palabras que yo ya conozco. Pero. Creo que estoy pensando de más. Por eso. Tengo que. Que relajarme un poco. Para que. Para que mi español. Suene más este. Fluid. Suene más fluid. A ver. ¿Cómo se dice fluid? Fluido. Fluido. Para que mi español suene más. Fluido. Así se dice. No me critiquen. ¿Ok? Estoy practicando el español de craft. Y con más práctica. Espero mejorar. Porque me encanta. Me encanta que. Que. Que estoy haciendo esto. Oh. Viene esta. Este. Este listón. Listoncito. Viene. Como parte del digital. Y. Lo estoy doblando. Estoy formando pliegues. Porque va a ser. Lo vamos a poner al fondo. Del vestidito. Para crear. El. Oh my gosh. Se me fue. ¿Cómo se dice? Ahora. Mi mente está en blanco. No me acuerdo. ¿Cómo se dice esa parte? De abajo. El list. El ruffle. ¿Cómo se dice ruffle? Ahora sí. Ya. Ya la regué. El encaje. Abajo. El ruffle. Ruffle. Ok. Si me acuerdo de la palabra. La voy a poner en la pantalla. Porque en este momento. No me acuerdo. Y. Y mejor ya no voy a decir nada. Ok. Para pegar el ruffle. En la parte. Del vestido. Voy a usar. Este pegamento. En cinta. Porque se me hizo fácil. Usar este tipo. De adhesivo. El pegamento. El pegamento. El pegamento. En blanco. Y también usé. El pegamento. De barrita. Pero con esta cinta. Se me hizo más fácil. Poner el listoncito. Porque lo único que debo de hacer. Es. Empezar en la orilla. A la izquierda. Y pegarlo. Pero no pegar el centro. De. Del ruffle. Y ahora pegar a la derecha. Y ya cuando pego. A la izquierda. Y a la derecha. Entonces ya. Pegó todo el listoncito. Y quedó bien. Quedó perfecto. Y voy a hacer lo mismo con el segundo. Ya lo tengo dobladito. Con los pliegues. Pegar a la izquierda. No voy a pegar el centro. Pegar la orilla. A la derecha. Y ya que eso está pegadito. Entonces ya. Pego en el centro. Y queda bonito ese ruffle. Y ahora ya. Voy a poner. Los vestiditos. En sus etiquetas. Y ya colocar. El ramo de flores. Y ven como estoy cubriendo. Esos pajaritos. Pero. Aunque sí. Me dio pena. Que tuve que cubrir. Esos pajaritos. Pero se ve bonito. La etiqueta. Con todas esas. Esos layers. Con todas esas capas. Porque le da. Le da más interés. A la etiqueta. Se ve. Tiene mucha dimensión. Y para crear. Aún más dimensión. Voy a usar estos cuadritos. Con adhesivos. Son unas esponjitas. Que ya vienen con pegamento. Para que le dé. Un poco más de dimensión. A la etiqueta. Ahora. Estas esponjitas. Tengo años con ellas. Quizás 10 años. Así que ya ni pegaban. Pero porque quiero crear. Esa dimensión. Usé este pegamento. Y se lo. Se lo puse a los cuadritos. Y ya sí. Eso va a hacer. Que se levante. Un poquito. El vestidito. Para que le dé. Más interés. Ese detallito. Se ve muy bonito. En las etiquetas. No lo hice. En la primera. Y te. Excuse me. No lo hice. En la primera. Etiqueta. Que hice. Pero porque. Ese fue el prototipo. Ya después. Después de que crié la primera. Tuve. Diferentes ideas. Y pude. Crear. Las etiquetas. Un poquito. Diferente. Ahora. Voy a tomar. Estas sobrecitas. De papel. Y se las voy a pegar. Con. Con pegamento. Caliente. Con mi glue gun. Ahora. Como se dice. Glue gun. En español. Pistola de pegamento. Nunca he dicho. Pistola. Pistola de pegamento. Siempre he dicho. Glue gun. Ya la tenía lista. Y porque son más grandecitas. Y quiero que. Que se peguen inmediatamente. Entonces. Por eso. Por esa razón. Estoy usando la pistola. Pero. En otras ocasiones. He usado. Un pegamento blanco. Que se llama. The ultimate glue. Y esa. Agarra. Y. No. No se tarda. Tanto. En secar. Quizás. Unos 15 minutos. Y no. No más. Es buena. Para usar. En cositas. Que tienen más peso. Son más grandecitas. Como estas flores. Pero. The ultimate glue. También se puede usar. En. Vidrio. Metal. Madera. Plástico. Acrylic. Muy buen glue. Muy buen adhesivo. Y lo tengo. En mi tiendita de Amazon. Si quieren ver. O les interesa. Saber más. De las herramientas. Que estoy usando. O los productos. Que uso. Para mis proyectos. Tengo el link. De mi tiendita de Amazon. En la sección. De. La descripción. Y allí le pueden hacer click. Se van. A mi tiendita de Amazon. Y allí pueden ver. Toda la herramienta. Que yo. Típicamente. Uso. En mis videos. También voy a usar. Estas florecitas. Chiquitas. Las flores. Las encuentro. En. La tienda de Adola. También. En tiendas. Como Michael's. Joanne's. Hobby Lobby. Cualquier tiendita. Que vende. Cositas. De manualidades. Es donde. Siempre. Estoy. En búsqueda. De florecitas. Porque me encanta usarlas. Y las que voy a usar. Por primera vez. Son esas chiquititas. De satín. Y creo. Esas las voy a usar. En la segunda. Etiqueta. También. Se pueden usar. Calcomanías. De florecitas. Especialmente. Si no tienen. Si no tienen. Florecitas. Como estas. De papel. Calcomanías. Funcionan bien. También puedes dibujar. Tu propia flor. Puedes pintar. Tus flores. Lo que tú tengas. En. En tu. Inventory. Usa lo que tengas. En tu. Inventory. ¿Les gusta mi Spanglish? Inventario. Inventario. A veces. A veces. Es porque. Me tengo que fijar. Cómo se dice. Porque a veces. En vez de decir. Inventario. Digo. Inventorio. Le cambio. A la palabra. Entonces. Por eso. Estoy aquí. Con. Con Google. Que me está ayudando. Estas. Mariposas. Están tan bonitas. Están hechos. De. Acrylic. Y esas. Me las compré. En una tiendita. De descuentos. En Los Ángeles. Cuando estuve allí. En marzo. Y ahora. En esta. Segunda. Etiqueta. También voy a. Poner el ramito. Y el ramito. No lo corté. Lo dejé así. Como lo corté. Con el marco. Lo pude haber cortado. A la orillita. Del ramo de flores. Pero me gustó. Cómo quedó. Con el marco. Y así lo voy a dejar. Voy a doblar. Una orillita. De. De ese papelito. En donde está. El ramo. Para que se vea. Así como. Un look vintage. También. Y para este vestidito. No voy a usar. Los cuadritos de esponja. Voy a usar. Este producto. Que se llama. Fun foam. Creo que en español. Se dice. Foamy. Me acuerdo. Que sí. Creo que se dice. Foamy. Y no tiene goma. No tiene pegamento. Así que estoy usando. Ese glue. Que les estaba. Platicando. Que se llama. The ultimate glue. Y eso pega. Muy bien. Pega. Todo. Lo único. Es de que sí. Se tarda un poquito. En secar. Pero es muy fuerte. Es la que se puede usar. Para pegar. Madera. Plástico. Vidrio. Cristal. Cualquier material. Es buenísimo. Buenísimo. Ese glue. Y con eso. Hice lo mismo. Como. Como le hice. Con los. Con las esponjitas. De pegamento. Es lo mismo. Que hice con este Foamy. Para darle dimensión. Al vestidito. En la etiqueta. Ahora voy a tomar. Los moñitos. Que también corté. De los digitales. Se los voy a pegar. La parte de arriba. De la faldita. Del vestido. Y este fue. Mi vestido. Favorito. Si es. Vestido de quinceñera. Pero también. Parece. Vestidito. De Frida. Me encanta. Y le voy a poner. Más florecitas. Estoy buscando. Buscando. Cuales. Coordinan. Mejor. Con el vestido. Hay tantas opciones. Que a veces. Es. Es. Es mucho. El tiempo. Que me tomo. En. En. En seleccionar. Lo que tengo que usar. Entre más opciones. Más tiempo. Me toma. Y si me tardé. Un poco. Para poder escoger. Las que iba a usar. Pero corté. Eso del video. Si no. Aquí estuviéramos. Todo el día. Y ahora voy a pegar. Las florecitas. Y aquí es donde usé. Las florecitas. De satín. Y adornaron. Tan bonito. Las. Las florecitas. Más grandecitas. Se ven muy bonitas. Y estas son. Calcomanías. Que compré. En la dólar. Y usé estas. Para variar un poquito. En unas usé. Usé las mariposas. De. De. Se dice. Acrílico. Y en estas voy a usar. Las mariposas de papel. Y esto es para que también. Ojalá y les dé. Ideas. De que. Pueden usar. Diferentes cosas. Que sea lo mismo. Pueden hacer. Pueden ser. Mariposas. Que han cortado. Con tróqueles. Con die cuts. O calcomanías. O botoncitos. Espero que esto les ayude. En. Usar su. Imaginación. Y que les dé. Ideas. Para que. Ustedes también. Puedan crear. Y decorar. Sus etiquetas. Como ustedes quieran. Estoy usando. Este troquel. Para cortar. Las esquinas. Para que le dé. El look. De la etiqueta. Y en esta esquinita. Debí de haber cortado. La esquinita. Antes de poner. La mariposa. Pero lo bueno. De que. No este. La goma. De la mariposa. No está muy fuerte. Así que. La pude mover. Para cortar. Si no tienen. Ese troquel. Para. Para cortar. Las esquinas. Pueden usar. Sus tijeras. Y aquí. Tengo. Estas calcomanías. Que también compré. En la tienda. De dólar. No les miento. Creo que las compré. En el año. 2015. Me gustaron. Tantas. Que compré. Un montón. Tengo. Años. Usando. Estas calcomanías. Y no se me acaban. Porque. Me da vergüenza. Decir. Cuántas compré. Pero. Compré un montón. Y esto fue. Casi hace. Diez años. Y las sigo usando. Son mis favoritas. Ya nunca las he. Vuelto a ver. Pero. Siempre. Ando en búsqueda. De. Este tipo. De calcomanía. Y me gusta. Así ese. Eso. Lo doradito. De las etiquetas. En cualquier oportunidad. Que tengo. Donde puedo. Puedo. Agregar adornos. Dorados. Así. Este. Plateados de oro. Lo aprovecho. Porque me encanta. Y es lo mismo. Que voy a hacer aquí. Voy a poner. Unas gotitas. De este. De este spray. Este spray. Es de Heidi Swap. Ya no lo hacen. Tengo años. Con este spray. Me quedan. Solamente. Unas gotitas. Más. Y es. Es el producto. Mi producto. Favorito. De todo. Lo que tengo. Es este spray. De. De oro. Me encanta. I love it. Gold spray. Se llama. Se llama. Gold shine. De Heidi Swap. Y como me gustaría. Que Heidi. Volviera a hacer. Este spray. Mi. Favorito. También. También puede usar. Pintura. Acrylic paint. O. Watercolor. Para. Para. Para poder crear. El mismo look. De esas gotitas. Y si lo he hecho. Con otros productos. Pero este es mi favorito. Mira que lindas quedaron. Espero que les haya gustado. No se me vayan. Porque en un momento. Voy a voltear la cámara. Para despedirme. Toda la información. Acerca de estos. Bellos digitales. Va a estar al fondo. En la sección. De descripción. Solo tienes que abrir. Para encontrar. Todos los detalles. De todo lo que he usado. En este proyecto. Espero que te la hayas. Pasado bien. Aquí conmigo. Y que mi video. Te ha ayudado. Con tu creatividad. Y te ha inspirado. Para hacer. Tus etiquetas. No te me vayas. Voy a voltear la cámara. En un segundito. Gracias. Gracias. Gracias por haberme acompañado. Durante este video. Te lo agradezco mucho. Y déjame saber al fondo. Si tú planeas. Hacer una de estas etiquetas. Espero que sí. Porque están tan bonitas. Y no se te olvide. Que la tiendita de Etsy. De Yvette. De Tu Casa de Papel. Va a estar ligada. En la descripción. Y también. El canal que ella tiene. De YouTube. Para que le den. Una visita. Muchísimas gracias. Por acompañarme. Te lo agradezco mucho. Y nos vemos. A la próxima. Chao.